Mira, ¿qué va a pasar ahora? Se comienza la elaboración del acta, tomando en consideración lo que nosotros vimos en el proceso de visita de algunos supermercados. Para comprobar lo supuesto. Para comprobar lo supuesto. Bueno, nosotros aquí automáticamente, en coordinación con el comandante de la SODI, la gobernación y las alcaldías, comienza un proceso de comiso para la venta supervisada. Y nosotros garantizar que este producto le llegue a quien verdaderamente se necesita. ¿Cómo se hace el proceso de comercialización? Bueno, eso inclusive se puede hacer a través de la red de abastos Bicentenario, PDVAL, en mercados de cielo abierto. Eso lo van a determinar ellos, porque lo más importante es que este producto le llegue a quien verdaderamente lo necesite. Y eso va a pasar porque el presidente Nicolás Maduro, su único objetivo, y él lo ha dicho en reiteradas oportunidades, continuar con el desarrollo de aparato productivo, pero defender...